Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche a día, de noche a día I'm just a flight away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando No, I'm not allowed to say